Ya estamos de regreso y aprovechamos para mandar un mensaje a la juventud de decir no a las drogas. Porque la prueba de ello es que Carmen Campuzano, de ser una mujer preciosa, se transformó por sus adicciones, ¿no? Pero regresó al escándalo ahora con un pleitazo contra otra famosa de los años 70. Vamos a ver, ya me dejaste con los nervios, ¿sabes? Guerra de terror. Carmen Campuzano le tira con todo a su archirrival, Lin May. ¿Sigue el pleito entre ustedes, Carmen? ¿O ahí qué pasa? Pues yo voy a hacer hasta la eternidad, ¿no? A ver quién entré, a ver quién encierra quién. Seguramente ella como ya tiene sus 700 años, pues este, le tocará despacharse primero. Y es tanto su odio que aprovecha la app del momento Pokémon GO para destruirla. Ay, sí, le metí una pokebola a Memela. Perdón, a Lin May. Uy, pues si el pleito es por el rostro, las dos ganan. Pero en Halloween. Siempre en vivo, Juan Alberto Santos. No. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué le dicen Memela? Las Memelas, para la gente que no sabe, es como una oblea, ¿no? ¿O qué sería? Sí, pues como una gordita, más o menos. Como una gordita, pero dulce, ¿no? De cajeta o de qué. Ay, pobre. Ay, Dios santo. Como tipo cuando dicen cara de plato, ¿no? Tiene cara de plato.